¡Hola Neutroncitos! Bienvenidos a un minuto de C-Bachiller. Hoy les venimos con el siguiente video. La proplejía isquémica es una enfermedad causada por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo que va al cerebro. Esto impide que el cerebro reciba el oxígeno que necesita, causando la muerte de las neuronas. Problema con la memoria, el habla, el movimiento. Las condiciones tratables más importantes ligadas son hipertensión, fumar cigarrillos, estrés y enfermedades del corazón. Con base al texto son afirmaciones que previenen la condición descrita excepto mantener una dieta con bajo contenido de grasas y sal, hacer deporte como la caminata para reducir la presión arterial, procurar la realización de rutinas de respiración profunda, conservar una vida sedentaria para reducir la tensión y el estrés. Como podemos observar, las primeras opciones hacen referencia a prever esta enfermedad como es la proplejía, pero la última opción dice mantener una vida sedentaria para evitar el estrés. O sea, nosotros no podemos permanecer sentados o quietos para prever este tipo de enfermedad, sino tenemos que hacer cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la última opción. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.